¡Llevaros arriba! ¡Llevaros arriba! ¡Arriba! 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 ¡Guillas! ¡Guillas! ¡Arriba! Guarda silencio, ¡guarda silencio! ¡Compadre, compadre! ¡Estamos fentejando todo de una vez! ¡Pandela, una foto con el Conecionsradi, por favor! ¡Mensel! ¡M censura, gente! Venga, 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 ¿cómo te dicen que es Paco? ¡Venga, muy bien! ¡Agáchense, agáchense! ¡Liquen,iquen! ¡Bájenla copa porque no salen, señor! ¡Bájenla! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, chavos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Bien, también! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Rober! ¡Rober! ¡Eso! ¡Eso! ¡Levánzala! ¡Arriba! ¡Eso es, Robert! ¡Venga, Sandy! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Várate! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Sigue! ¡Venga, Sandy! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Orgullo de mujer, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Lina Flores! 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 Muy bien, muchas, muy bien, muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!